La verdad que quien diga que a partir de la ley base la Argentina va a ser una panacea, está mintiendo. A nosotros nos interesaba frenar algo que nos complicaba mucho, que impuesto a las ganancias, y lo pudimos frenar. Eso hubiese sido un golpe muy violento para todos los trabajadores de la provincia. Después, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con el RIGI, que puede ser beneficioso en el caso energético, pero también volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que tener acá un esquema de compra local para compensar y que tengan trabajo nuestras FIMES, no desindustrializar nuestros recursos, y para eso es fundamental los proyectos que estamos trabajando por segmento, como lo hicimos con el turismo, como lo hicimos con la industria naval, también lo tenemos que hacer con los distintos segmentos que son estratégicos.